¿Cómo reaccionar ante una emergencia? Existen reglas básicas que ayudan a que nuestra conducción se asegura. No frenar en curva intempestivamente, hacer movimientos suaves, acelerar y frenar gradualmente, y estos hacen que evitemos entrar en una situación de riesgo. ¿Pero qué pasa cuando ya estamos en una emergencia? Que el coche ya va perdiendo el control. A veces ya ni siquiera nos acordamos de lo que debemos o tenemos que hacer. Si tenemos bien grabado nuestra conducción en los principios básicos, obviamente nos va a ayudar a corregirla de buena manera. Pero mayormente suelen ser maniobras por instinto lo que hacemos. Y aquí sí, mi mayor recomendación en esto es tener primero que nada la mente bien fría. Tratar de controlar la situación y sobre todo no entrar en pánico. La mayoría de las personas cuando entran en esta situación, lo que hacen es soltar el volante quizá, pisar el freno a todo y ya esperar a ver qué pasa. En estos casos donde hay que reaccionar en cosa de menos de un segundo, mi consejo más básico es que ya con su vista enfoquen a donde quieran guiar el auto. A veces con esta técnica ni siquiera nos vamos a dar cuenta de lo que hacen nuestros brazos, nuestras extremidades, las piernas, para guiar el auto hacia ahí. Yo en los cursos de conducción deportiva les digo a los alumnos, donde va tu vista va el coche. Únicamente hay que mirar hacia donde queremos que el auto vaya. Y ahí fijar la mirada. Créanme que esto es bien útil, sobre todo ya en una situación de emergencia. Yo sé y lo entiendo y además en esta situación de pánico es muy difícil pedirles que quizá como un piloto de carreras tengan la mente fría para hacer un cambio descendente, para frenar de cierta forma, para en esos momentos tratar de controlar y aminorar el costo del golpe o de la despiste. Pero créanme que únicamente con este consejo que les doy de con la mirada guiar hacia donde quieren que el auto vaya, instintivamente el cuerpo y el cerebro hace algo para llevar el coche a donde va tu mirada. Pero como les dije al principio del video, hay ciertas reglas básicas de una conducción segura en las cuales te evitan entrar en este tipo ya de digamos condiciones extremas en las cuales pues ya vas a tener algún contacto o algo que te sales del camino. La idea es no salir del camino. Y desafortunadamente hoy en día la mayor causa de estos percances son las distracciones. Y esto es desafortunadamente causadas hoy en día por los celulares, por los teléfonos móviles. Hay que tener mucha atención en la conducción. Y con esto llegamos al final de este video. Ojalá que sea de utilidad para ustedes, que les sirva. Si te gusta el canal, suscríbete a Velocidad Total. Mi nombre es Alejandro Torres. Gracias. 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 Gracias.